¡Hola a todos! Esta vez estamos con Andreu de Easy Catalán. ¡Hola Andreu! ¿Cómo estás? Hola Pau, muy bien. Muy contento de estar aquí en el vídeo podcast de Easy Spanish. A mí me encanta que estés aquí. Y no hemos hablado mucho tú y yo, así que estoy emocionada. Igualmente. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Andreu, hemos recibido un par de comentarios en nuestros vídeos acerca del catalán, porque para quienes no lo sabían, grabamos Easy Spanish en Barcelona y Easy Catalán también graba en Barcelona, ¿cierto? Efectivamente. De hecho, Easy Catalán estamos repartidos un poco por todo Cataluña y fuera de Cataluña, de España también, porque tenemos miembros que están en Estados Unidos o en Reino Unido. Así que, bueno, digamos que estamos en Barcelona, pero también fuera de Barcelona. Y ustedes también tienen un podcast, ¿verdad? Sí, tenemos un podcast que publicamos cada semana, cuatro episodios al mes, y lo hacemos pues Silvia y yo, en este caso. Y sí, pues es un podcast en el que hablamos en catalán, tratamos temas del día a día, de la cultura y la lengua catalanas. Y bueno, pues si tenéis curiosidad, es tan fácil como entrar en easycatalan.fm o buscarnos en cualquier aplicación de podcasting. Y suena tan bonito el catalán. Y quería escuchar tu opinión. Uno de los comentarios que leí más de una vez es que nos piden la recomendación. Bueno, nos dicen, ¿qué recomiendan? ¿Aprender español o aprender catalán si quiero vivir en Barcelona? Y por eso te invitamos a estar aquí con nosotros, porque me encantaría escuchar tu opinión. Pero antes de pasar a esto, me gustaría platicar un poco contigo. Tú creciste, naciste en Cataluña, ¿cierto? Sí, yo nací en Lleida, que es una ciudad al oeste de Cataluña. O sea, si te imaginas la ruta de Barcelona-Madrid, pues Lleida está de paso, digamos, ¿no? Yendo hacia Madrid. Y sí, nací allí. ¿Y es una ciudad pequeña? Es una ciudad mediana, en el contexto de Cataluña. Claro, igual comparándola con una ciudad en México, igual es pequeña. Bueno, muchas ciudades son pequeñas en comparación de esta enorme ciudad, que a mí me sorprende cada vez. Y me cuentas un poco cómo era en tu casa. ¿Cuándo se hablaba catalán? ¿Cuándo se hablaba castellano? Pues sí, en mi casa prácticamente hablábamos siempre en catalán, con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos y primas. Y únicamente hablábamos en castellano o en español con mi abuela, porque ella es del País Vasco. Y aunque ha vivido toda la vida aquí en Cataluña, nunca ha hecho el paso de aprender el catalán y hablarlo. Entonces, había como esta forma de hacer en que hablábamos todos en catalán, excepto con mi abuela. Y con ella era con quien hablaba en castellano. Entonces, no aprendiste a la par en casa castellano y catalán, sino que siempre se hablaba catalán y en otras ocasiones castellano. Exacto. O sea, no lo aprendí a la par, como dices, sino que una lengua siempre estaba más presente que la otra, ¿no? Porque, claro, también la televisión, el colegio, en la calle con los amigos, o sea, prácticamente todo era en catalán. Y luego sí que, pues claro, teníamos muchos canales de televisión en castellano. Había algún compañero de clase que igual venía de algún país de Latinoamérica y entonces hablaba castellano más que catalán. Pero, claro, es eso, ¿no? Que una lengua, en mi caso el catalán, pues siempre era más presente. Entonces, ¿tú consideras que tu lengua materna es el catalán? Sí. Y tú, digamos, una segunda lengua sería el castellano. Claro, sí. Es como una segunda lengua materna, ¿no? O sea, yo al final puedo hablar las dos lenguas, lo que pasa que, claro, con la que me siento más cómodo y con la que muchas veces puedo expresar con más matices lo que quiero decir es el catalán, ¿no? Además, también pasa que como son lenguas tan parecidas, pues al ser de lengua inicial, digamos, lengua materna catalana, también a veces me equivoco y hago muchas catalanadas que decimos, ¿no? Muchos calcos del catalán, pero vamos, que esto es normal. También yo creo que pasa en las dos direcciones, sobre todo en esta. O sea, es más fácil cometer catalanadas al hablar en castellano que no al revés, pero también en el castellano de Cataluña hay algunos catalanismos, ¿no? Bueno, explícanos qué sería un... ¿cómo lo llamaste? Primero dijiste otra palabra y después catalanismo, pero dijiste catalanada, catalanada, ¿no? Ah, catalanada, sí, lo decimos así en catalán. Una catalanada, hablando en castellano, es cuando cometes un error. Pero luego, un catalanismo, hablando en castellano también, es una palabra que se ha normalizado en castellano, pero que proviene del catalán, ¿no? Por ejemplo, plegar. O sea, plegar como en sentido de salir del trabajo. En catalán decimos plegar y es un verbo muy económico, ¿no? En vez de salir del trabajo decimos plegar. Y mucha gente aquí en Cataluña también lo usa al hablar en castellano. A eso me refiero con catalanismo. Porque no existe en castellano, creo. ¿O sí? No, 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 no. En castellano del resto de, digamos, de territorios hispanófonos, no. Entonces sucede que hay algunas palabras del catalán que están también muy integradas al idioma castellano estando en Cataluña que se mezclan siempre, ¿no? Sí, hay algunas que son muy habituales como esta, el plegar. También hay quien dice rachola en vez de baldosa, cosas así. Bueno, antes de pasar a las preguntas de las personas que nos hicieron preguntas a través de las redes sociales que me parecieron muy interesantes, quiero preguntar algo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, Andreu, ¿tú estás en un día normal en Barcelona? Sales a hacer unas compras, a caminar. ¿Es probable que en todo tu día únicamente hables catalán? Claro, en mi caso sí, pero quizás soy un poco una excepción porque, digamos que intento también promover la lengua en los usos del día a día, ¿no? Entonces hay mucha gente en Barcelona que no lo habla habitualmente y, pues, como miembro de Easy Catalan lo que quiero es difundir la lengua, ¿no? Fomentarla. Entonces, yo siempre intento cuando voy a, no sé, a tomar un café o a comprar o cualquier cosa, dirigirme inicialmente siempre en castellano o en español. Y si veo que la comunicación fluye, que la otra persona me entiende, aunque no me hable, no me respondan en catalán, si la comunicación fluye yo sigo en catalán. Entonces, lo que veo es que en la gran mayoría de situaciones, o sea, el 99 largo por ciento de las situaciones, puedo continuar hablando en catalán. Son muy pocos los casos en que tengo que cambiar porque veo que no es posible la comunicación, ¿no? Que no se me entiende. Entonces, en mi día a día, yo prácticamente solo uso el catalán. Guau, si paso una temporada en algún momento en Cataluña, voy a buscarte, porque me gusta cuando la gente hace eso. Creo que yo entiendo bastante del catalán, aunque nunca lo he estudiado. Y creo que pasando una temporada y si hay alguien que tiene la paciencia de esperar, creo que sería algo que podría surgir, aunque sea un poco, un poco de catalán. En mi caso no es paciencia, sino un placer. O sea, por mí compartir la lengua es un gusto, la verdad. Sí que es verdad que en muchos casos, o sea, mucha gente tiene la costumbre de cambiar de lengua. O sea, cuando ven que alguien tiene un acento de que está aprendiendo la lengua, ¿no? Que comete algún error o que le cuesta, cambian al castellano. Enseguida. Es como una actitud sociolingüística muy normalizada y esto se da mucho. Entonces, nosotros en Easy Catalan, nuestros seguidores o la gente que aprende el catalán, nos lo comentan muy a menudo, ¿no? Que dicen, ostras, es que cuando vengo aquí solo me hablan en castellano y yo quiero practicar. Y bueno, a veces es un poco difícil y hay que insistir un poco, ¿no? O incluso decirlo explícitamente. Puedes hablar en catalán que así me ayudas a practicarlo, ¿no? Y aprenderlo. ¿Ustedes saben, bueno, más o menos de dónde es el público que los escucha? ¿Es gente que quiere vivir en Cataluña o también hay gente que está interesada en aprender catalán por el amor mismo a la lengua, aunque únicamente vayan de vacaciones? ¿Por qué la gente elige aprender catalán? Es que hay tantos motivos. O sea, hay desde gente que vive aquí, que son de familia castellano hablante, castellano parlante, y que no ha aprendido nunca el catalán o que sí, que ahora de golpe se ha interesado por la lengua. Gente que vive aquí, gente que acaba de mudarse, de trasladarse a Barcelona o a Cataluña, y se ha interesado por esta parte de la cultura, ¿no?, que también es una parte muy importante de la cultura de aquí. Pero también gente de, bueno, del resto del Estado, del Estado español, y gente de todo el mundo. Es, no sé, hay muchos motivos, gente que, por ejemplo, se ha interesado por la lengua a raíz de ver alguna serie en catalán que ha triunfado internacionalmente, como Merlí, no sé si la conoces. Claro, sí. Pues mucha gente, mira, de México, de Argentina, de países de por ahí, ¿no?, de América, que se han interesado por la lengua solo por haberla escuchado en una serie. O en alguna canción, pues navegando por YouTube y por Internet, han encontrado una canción en catalán y han dicho, ostras, ¿esto qué es? No es castellano, pero tampoco es portugués, no es italiano. Y, pues, hay mucha gente que se interesa por la lengua, por esta vía, por la música. ¡Qué bonito! Yo sigo un grupo de dos chicas de Cataluña que me encanta. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No recuerdo ahorita su nombre, soy un poco mala con esto, lo dejo en la descripción. Pero son increíbles. Hubo una vez que dieron un concierto en una iglesia en Berlín y, bueno, son increíbles. En fin, vamos a pasar a alguna de las preguntas. Primero podríamos empezar por esta que te mencioné. Venga. Que si se van a vivir a Barcelona, ¿qué recomendarías tú? ¿Que aprendieran castellano o aprendieran catalán? Claro, a ver, depende de sus intereses, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que quien ha formulado esta pregunta es alguien que ya tiene una base de castellano, ¿no? Que lo está estudiando o lleva un tiempo aprendiéndolo. Por tanto, ya tiene una base perfecta, idónea, para aprender catalán. Porque son lenguas muy parecidas. Entonces, esto ya es un aliciente, ¿no? Para interesarse por esta otra lengua que se va a encontrar en este territorio. O sea, Barcelona, ciudad o Cataluña en general. O si van incluso al País Valenciano, a las Islas Baleares. Pues van a escuchar esta otra lengua. No solo la van a escuchar, sino que la van a ver cada día en los carteles, por las calles, en las cartas de los restaurantes. O sea, es una lengua que está muy presente en el día a día. Y, pues, por eso mismo, ¿no? Partiendo del castellano, teniendo una base de esta lengua, yo creo que ya es un buen motivo para empezar, aunque sea como de forma una introducción, ¿no? Pues interesarse por la lengua y aprender cuatro cosas. Claro, esto, si es un viaje de turismo, igual es conveniente aprender, pues, las expresiones básicas. Cómo saludar, cómo pedir la cuenta, ¿no? Estas cosas, presentarse. Si, en cambio, el objetivo es venir aquí a vivir, yo recomendaría, en cualquier caso, o sea, aprender castellano, sí, pero catalán también, porque si no, pienso que se van a perder una parte muy importante de la cultura, ¿no? Hace poco fuimos a Mallorca para grabar vídeos del catalán de allí, que tiene sus particularidades, ¿no? Es un dialecto el que se habla del catalán. Y preguntábamos por la gente que viene a vivir a la isla, preguntábamos si aprenden el catalán. Y recuerdo que una persona nos decía, pues, hay gente que no lo aprende. Y, claro, se pierden la mitad de la cultura o más. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. Incluso cuando te vas de vacaciones, yo lo percibo cuando he ido a Barcelona, que siento este impulso de saber, aunque sean las pequeñas frases para pedir algo, para tener ese intercambio cultural que te hace sentir más integrada al espacio. Claro. Como sucede en cualquier otro lugar del mundo, yo siento una distancia. No es tan fuerte como en Alemania cuando no hablaba alemán, pero sí la siento. Que es como, ay, no, quiero responder en catalán cuando pides un pan. Y fui con una amiga que es mexicana y lleva dos años viviendo en Barcelona. Y fuimos a pedir un pan y un café. Y sentí tan bonito escucharla a ella hablar catalán en esta pequeña interacción de cinco minutos. Y, bueno, yo no me perdería de eso, porque te hace sentir más integrada a la ciudad, a la zona, a la gente. Totalmente. Aquí hay un factor muy importante que es el tema de la sensibilidad lingüística o cultural, ¿no? O sea, tú tienes esa sensibilidad, es algo que aprecias, pero vamos, que hoy en día, en este mundo tan globalizado, es cada vez más fácil encontrar los típicos expats que decimos que van a un sitio a trabajar y hacen vida en inglés. O sea, viven aquí mismo en Barcelona. Hay gente que puede vivir perfectamente en su círculo laboral o de amistades sin aprender ni siquiera castellano, ¿no? Entonces, es según tus intereses, según tu sensibilidad lingüística o cultural que tendrá sentido o no aprender estas lenguas. O sea, ya sin diferenciar entre catalán y castellano. Al final, tal vez podrías enseñarme una frase. ¿Una frase en catalán? A ver, ¿qué te gustaría saber decir? Bueno, vale, hagámoslo de una vez. ¿Qué me gustaría decir? Bueno, poniendo el ejemplo de la panadería, podría aprender a pedir un croissant. Vale. O sea, un croissant y un café. Vale. Pues podrías decir, bon día, en primer lugar, bon día, voldría un croissant y un café. Voldría un croissant y un café. Y un café, si os plau. Bon día. Voldría un croissant y un café, si os plau. Perfecto, muy bien. Bueno, ya puedo llegar a pedir un pan en Barcelona. Un croissant, como mínimo. Gracias, Andreu. Y bueno, hablando de lo que mencionabas acerca de la gente que va a Barcelona y no aprende catalán. Bueno, algunos incluso no aprenden castellano tampoco. Pero aquí hay una pregunta que hicieron que dice, ¿cómo trata la gente en Cataluña a personas que solo hablan castellano? Bueno, ya te digo, como hay esta costumbre tan extendida de cambiar de lengua cuando vemos que alguien habla solo castellano o que no habla catalán o que lo habla con alguna dificultad, pues es muy habitual que los catalanes cambien de lengua al castellano. Lo cual no es un gran favor para el catalán, porque si lo que queremos es que el uso crezca, pues tenemos que hablarlo sin vergüenza, porque ya te digo, por mi experiencia propia, puedo decir que en el 99% de los casos la comunicación es viable. Vale, ¿no? Entonces, claro, no puedo hablar por todos, pero en mi caso, pues es simplemente abordar una conversación como cualquier otra, con naturalidad y con ánimo de compartir la lengua. No todo el mundo lo hace, eso es verdad, pero en el peor o mejor de los casos, como lo quieras ver, pues te hablarán en castellano. Sí, en realidad, yo que no hablo catalán y he estado en Barcelona, no he percibido que el trato es distinto, la gente es muy amable de igual forma. Bueno, a mí me gusta decir dos cosas como para de alguna manera decir que estoy reconociendo que existe este otro idioma que yo no conozco. Con cosas simples como bon día o que sales de una tienda y dices merci en vez de gracias y reconoces que esto existe, pero bueno, yo que no hablo catalán no puedo ir más lejos. Pero me gusta mucho que la gente en la mayoría de las tiendas te habla en catalán y me parece lindo lo que tú dices, que a lo mejor hay otras personas como tú que quieren que lo intentes. Entonces, si vives en Barcelona y a lo mejor tu trabajo es en castellano y lo ejercitas más y no estás hablando del todo catalán, tal vez puedes aprender un poco para tener estas pequeñas interacciones y que cada vez se vuelvan más y más y más. Y bueno, yo percibo que la gente es muy amable, aunque como decía, también se siente una distancia. Yo no creo que me sentiría integrada en la cultura de Barcelona, en el territorio y que me sintiera en casa si no hablara o entendiera muy bien el catalán y pudiera tener pequeñas conversaciones. Pero como también depende de cada quien, ¿no? Claro, aquí también hay un tema que es que hay mucha gente, por ejemplo estudiantes Erasmus, que vienen de otros países de Europa o del resto del mundo, que vienen con la idea de que van a España y que van a hablar español y no se les ha informado o no lo han descubierto, no tienen la información de que aquí hay otra lengua, ¿no? Y que no es una lengua, digamos, minoritaria, residual, etcétera, sino que tiene una presencia en la educación, institucional, en las calles. O sea, es una lengua viva y muy presente, ¿no? Entonces, hay gente que al no saberlo y no tenerlo en las expectativas, al encontrarse con el catalán puede resultarles una molestia según cómo, ¿no? Y, de hecho, en nuestro equipo mismo de Easy Catalan tenemos a Matthew y a Rhys que nos contaban eso precisamente, que ellos no tenían en cuenta que aquí había otra lengua y tuvieron que aprenderla. Y fue, pues, en el proceso de aprenderla que se acabaron, pues, enamorando de la lengua, de la cultura, haciendo amigos de lengua materna catalana, ¿no? Y fue como la puerta de entrada a esta otra cultura o a esta cultura que hay en Cataluña. Claro que no es tan perceptible cuando no hablas la lengua. Supongo que pasa igual en México con otras lenguas que existen aquí que están menos vivas, tristemente, pero que es otra visión del mundo, otra cultura, otras formas, otras costumbres. Y si no conoces el idioma es muy difícil entrar a eso. Claro, es decir, aquí, y volviendo a la pregunta inicial, o sea, tú puedes venir a Cataluña y, pues, vivir en tu día a día en castellano o incluso en inglés, pero en inglés sería un poco más difícil porque no todo el mundo te respondería en inglés, pero, digamos, podrías hacer vida en castellano y no habría ningún problema en principio, pero es eso, ¿no?, que te perderías una parte muy importante de la cultura. Y, vamos, yo creo que si tienes esa sensibilidad y quiero pensar que, pues, todos los que están aquí, los que nos están escuchando la tienen, porque si no, no estarían aquí. Pues, vamos, no sé, que merece la pena y es siempre una riqueza cultural aprender otra lengua. Yo os animo a todos a aprenderla, a visitar Easy Catalan, a nuestro canal de YouTube o el podcast para, bueno, para descubrir cómo suena y aprender algo. Bueno, tengo otras dos preguntas y terminamos, Andreu. ¿En Cataluña se enseñan las dos lenguas en la escuela? Sí, en la escuela y en la universidad, o sea, en los institutos de secundaria también, se enseñan las dos lenguas más las lenguas extranjeras, que normalmente es el inglés. Y otra pregunta dice, ¿cuáles son las razones para aprender catalán y no otra lengua como italiano o francés? Pues, que bueno, eso lo respondiste un poco. Cuando hablábamos de las motivaciones de la gente, ¿por qué elegir el catalán? Pues, a lo mejor es por eso, ¿no? Por un amor como con cualquier idioma, que alguien se siente atraído por una serie, por haber conocido a alguien que habla catalán o no sé qué piensas tú. Todo va muy ligado a tus intereses personales. O sea, si tu objetivo es ir a vivir a Italia, pues tendrá mucho más sentido aprender italiano, ¿no? Lo mismo con Francia y el francés. Pero si vienes aquí, pues, vamos, aprende catalán y vas a tener una experiencia totalmente diferente a como la tendrías si no aprendieras la lengua. O sea, es todo en función de tus intereses, de tus objetivos. Pero, vamos, también hay que tener en cuenta que muchas veces hay mucha gente que no conoce el catalán, ¿no? Hasta que no viene aquí. Y tenemos la percepción de que el catalán puede ser una lengua como muy regional, muy pequeña, ¿no? Pero, de hecho, si la comparamos con otras lenguas europeas, de la Unión Europea, digamos, está al mismo nivel, o sea, en términos de hablantes, pues, que el griego o que el portugués de Europa. O sea, dentro de las lenguas llamadas regionales es la mayor lengua en número de hablantes. Entonces, creo que también, pues, merece la pena situarla sociolingüísticamente en el mapa y verla como una lengua que no es tan pequeña, que tiene un valor y un poder demográfico considerable en Europa. Y que, vamos, que también por tus objetivos laborales, si quieres vivir aquí en Barcelona y trabajar, pues, laboralmente, el catalán va a ser una ventaja importante. Claro, y que, como decías, que no es tan pequeño el mundo del catalán, que, de igual forma, te abre muchísimas posibilidades, como mencionabas, el griego o... ¿Cuál otro dijiste? El portugués de Europa. El portugués de Portugal. ¡Guau! Estoy sorprendida de eso. Y gracias por educarnos un poco. ¡Qué gusto tenerte aquí! Estaría muy lindo, tal vez, que José pudiera participar en un episodio, como mencionabas, ¿no? Pues sí. Aprovecho la ocasión para invitarlo formalmente al podcast de Easy Catalán, porque creo que estaría muy bien escucharlo también a él en nuestro podcast, hablando en catalán, hablando de la situación del bilingüismo, ¿no? Del uso de las dos lenguas. O sea que... José, cuando quieras. Vale, Andréu, pues aquí nos despedimos tú y yo. Perfecto. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Adiós y adiós a todos. Que vaya muy bien. Adiós.